Un saludo cordial a todos los auditores. Continuamos con la lectura de esta serie de Alimento Diario titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 2 Las lecciones necesarias para la edificación de la Iglesia Semana 4 Día Miércoles Lectura Bíblica Mateo capítulo 17 versículos 15 y versículo 18 Disfrutamos juntos leyendo con oración. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Señor Jesús, el conocimiento, amén, envanece, envanece, pero, ¡aleluya! El amor, el amor edifica. Te amamos, oh Dios, oh Padre, en este día. Queremos de ese amor, del amor verdadero, el amor que nos dio a su Hijo amado. Queremos también pedir que podamos expresar este amor, este amor a otros, este amor a ágape. Señor Jesús, este versículo lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Hoy presentamos, La edificación de la Iglesia es una historia de amor. La edificación en el ambiente de la Iglesia es una historia de amor. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, se nos muestra que la estructura de la vida cristiana está formada por la fe, por el amor y por la esperanza. La fe es lo que nos lleva a la realidad de las cosas espirituales. La esperanza mantiene la perseverancia, y todo eso tiene como fin la formación del amor. Ese amor, por su parte, permanecerá para siempre, Señor Jesús. Llegará el día en que no necesitaremos más de la fe, porque tendremos la realidad. Llegará el día en que no necesitaremos más de la esperanza, pues ya estaremos en la realidad de la esperanza. Pero el amor, como nuestra experiencia hoy, permanecerá para siempre. ¡Aleluya! Si alguien no sabe lo que es edificación en la vida de la Iglesia, no sabrá lo que es una historia de amor. Cuando el apóstol Juan apela a que aprendamos lo que es el amor, para que nos amemos con el amor de Dios, para que nos amemos los unos a los otros, es porque Dios quiere escribir una historia de amor con nuestras relaciones. Una persona sola, individual, no puede escribir esa historia de amor, porque necesita relacionarse para edificar la Iglesia. Antes de que la Iglesia surgiera, estaba el Padre y el Hijo. El Padre es el amor. Él es la fuente y el origen del amor. Pero, ¿quién es el receptor de ese amor? Era el Hijo. El Padre le daba amor al Hijo. Y el Hijo usaba ese amor y lo regresaba amando al Padre. El Padre hacía fluir el amor a su Hijo. Y con ese mismo amor, el Hijo amaba al Padre. Así, se escribía una historia que es como un tejido desarrollado a lo largo de la eternidad. Ya en el tiempo, entra en escena el hombre. Ese amor del Dios donador ahora tiene otro receptor. Es el hombre. Es usted. Amado hermano, amado auditor. Y también soy yo. Cuando recibimos el amor de Dios como receptores, ¿qué debemos hacer? También debemos usar ese mismo amor para amar a Dios y amar al prójimo Señor Jesús. La edificación de la Iglesia exige nuestra relación de amor los unos con los otros. Sin embargo, si yo me preocupo solo en mi espiritualidad, encerrándome en mi oficina para leer la Biblia las 24 horas del día, o dedicando horas estrictamente para orar de rodillas, esa no será una historia de amor. Si su cónyuge entra en la oficina y usted reacciona, no me interrumpas, estoy en comunión con Dios. Usted no tiene una relación. No puede producir un tejido que es una historia de amor. Una relación débil se convierte en nuestra debilidad. Todos los elementos de la caída que contaminaron nuestra alma ocasionaron eso. Pero Dios quiere salvarnos por completo, salvando plenamente nuestra alma. Señor Jesús, si apenas logro edificarme con mi cónyuge, ¿qué historia de amor voy a escribir? ¿Qué tejido de amor voy a tejer? Dios ha estado tejiendo una historia de amor desde la eternidad pasada y también a partir de cuando creó a los hombres. Cristo vino, engendró su iglesia y nos llamó. Él trajo los materiales de construcción, trajo los hilos para tejer. Por eso no debemos estar aislados los unos de los otros. Cultivar relaciones con miras a la edificación exigirá de nosotros correr un riesgo. Vale la pena correr ese riesgo. Alguien que no corre riesgos, que no sale de casa, no edifica ningún emprendimiento. Salgamos de nuestro individualismo y de nuestro aislamiento. Vamos a abrirnos y arriesgarnos para relacionarnos con los hermanos, amándolos y negándonos a nosotros mismos. Señor Jesús, vamos a escribir junto con Dios una historia de amor que permanecerá hasta la eternidad futura. ¿Vale o no vale la pena pagar este precio? El amor que recibimos de Dios todos los días no es para retenerlo, sino para usarlo en la convivencia con los hermanos. Primero, consagraremos el amor que recibimos de Dios para Dios. En segundo lugar, trabajaremos ese amor como un tejido haciendo tramas, para llevar ese amor a los hermanos y también al prójimo. ¡Aleluya! Juan capítulo 7, versículos 37 al 38 La fuente de ese río es el amor de Dios. Cuando alguien cree en Jesús, toca a Dios, recibe el amor de la fuente, pues Dios es amor. Y cuando ese amor de Dios llega hasta usted, su interior se transforma en ríos de agua viva. En el versículo siguiente, leemos, Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan capítulo 7, verso 39 Cuando usted creyó en el Señor Jesús, recibió al Espíritu y recibió también a Dios, que es amor. Y el amor que está en usted no debe quedar retenido como en un depósito de agua, porque puede volverse como el mar muerto, que es muerto porque no tiene ninguna salida. Dejemos entonces, amado hermano, amado auditor, que el amor de Dios que recibimos por medio del Espíritu se convierta en ríos de agua viva para amar a los demás. Señor Jesús, fomentemos entonces parte de ese tejido que está siendo urdido desde la eternidad pasada. En el tiempo surgió el hombre, surgió el pueblo de Israel, y después también surgió la iglesia. Estamos terminando ese tejido en la era de la historia de la iglesia. La conclusión de esa historia ocurrirá en la manifestación del reino de los cielos, y en la eternidad futura. Ese tejido se habrá terminado. Pero la historia de hoy es la que determinará esa conclusión, y finalmente permanecerá para siempre. ¡Aleluya! No nos quedemos fuera. Corramos riesgos. Vamos a entregarnos al Señor como Él se entregó por la iglesia. Vamos también a entregar nuestra vida a la iglesia para que Dios pueda edificarnos en esa verdadera relación de amor. Por tanto, amado auditor, necesitamos ejercitar la fe en la palabra de Dios, y nada será imposible. Incluso hasta la epilepsia causada por la desconexión con el cerebro, con la cabeza, Dios puede sanar. Mateo capítulo 17, versículos 15 y 18. Si alguien aún dice, a mí no me gusta relacionarme con nadie, realmente soy un bicho raro, no me gusta ni siquiera salir de mi casa, aún hay una salida. Nada es imposible. Si usted ora con fe, Dios puede sanarlo. ¡Aleluya! A pesar de los muchos dolores y dificultades, el resultado será algo agradable. Una felicidad que no termina. Un amor inexplicable. Ciertamente, el resultado será recompensado. ¡Señor Jesús! Alabado sea Dios por esta palabra maravillosa. Que todos podamos recibir este amor y llevarlo a otros, para mezclarnos junto con las personas, junto con los hermanos, y entrelazarnos en el verdadero amor de Dios. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta, ¿Por qué el amor permanecerá eternamente? Que todos tengan un día lleno de amor y lleno de grandes bendiciones. Amén.